Hola chicos y chicas, bienvenidos a la sección de invitados, donde diferentes especialistas nos compartirán sus conocimientos. Espero que les guste. Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un nuevo tutorial de mis tutoriales más sencillos del mundo. Hoy vamos a hablar sobre cómo poner nuestro nombre en nuestras fotos. A eso se le llama marca de agua. Y bueno, como les decía, vamos a hacer un tutorial de marcas de agua. Cómo agregar el nombre de nuestro negocio, de cualquier negocio puede ser, no importa el ramo. Solamente vamos a agregar el nombre de nuestro negocio a nuestra fotografía que tenemos de nuestro trabajo. De lo que hacemos o de lo que vamos a promocionar, digamos las uñas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a instalar aplicaciones de fotografía en nuestro celular. Y también vamos a ver cómo hacerlo en la computadora. Así que vamos a ello. Bueno, vamos a empezar con nuestro nuevo tutorial. Aquí vamos a ver sobre la aplicación para celulares. Vamos a buscarla en nuestra App Store. Se llama PixArt. Esta aplicación está disponible tanto para Android como para iOS. Como podemos ver, aquí yo ya tengo mi aplicación descargada. Solamente les quería mostrar. Así que esta aplicación es una de las mejores para edición de fotos. Vamos a entrar y nos va a pedir una contraseña, un correo y demás. Para entrar a la aplicación solamente le ponemos nuestro correo y vamos a proceder a editar nuestra fotografía. Ya tenemos que tener listas nuestras fotos. Así que vamos a ir aquí a descargar una fotografía.png. PNG es una fotografía transparente. Significa como un sticker para añadir a una foto. Vamos a ir a PixArt y vamos a suponer que esta fotografía es de nuestra página de Facebook, Nail Season. Vamos a agregarle este sticker que descargamos PNG. Como les digo, es como un sticker que podemos agregar a cualquier fotografía. Ahora, solamente tiene que ser .png. La agregamos y aquí abajo nos tiene un montón de herramientas que podemos ocupar. Aquí le vamos a agregar un texto a nuestra foto para poder dar un mensaje o alguna promoción que necesitemos. Vamos a ponerle mensaje o llamadas. Esto recuerden que es para nuestra página de Facebook. Suponiendo que es para cualquier otra cosa, solamente tenemos que agregar la fotografía y después darle en agregar imagen, otra imagen, para agregar el .png, la otra imagen que les digo de Facebook y su texto. Bueno, ustedes me entienden. No es nada del otro mundo. Así que ya terminada nuestra edición, vamos a darle a siguiente y le damos en guardar. Bueno, ahora vamos a proceder con nuestro editor de fotos de la computadora. Vamos a entrar a Google y vamos a escribir PIXLR. Este es un editor de fotografía para nuestra computadora. Este es un muy buen editor de fotos. Es parecido a Photoshop y solamente le faltan algunas funciones. Pero bueno, aquí ya estamos en la página principal. Y si queremos hacer lo que hicimos con la aplicación, vamos a darle... Aquí tenemos dos opciones. El Express solo es para darle efecto y agregar texto y varias cosillas más, pero es más para una edición rápida. Y el editor es para una cosa más profesional. Vamos a entrar aquí. Y bueno, vamos a abrir una imagen desde nuestra computadora. Aquí ya tenemos algunas imágenes, digamos esta, que es de nuestro trabajo. Para poder agregar una marca de agua, vamos a darle aquí en esta barra de arriba que tiene archivo, editar, imagen, capa, ajustes. Esta es como una barra de herramientas. La que tenemos que ocupar para poder realizar la marca de agua es en capa. Vamos a abrir aquí donde dice capa y vamos a darle a abrir imagen como capa. Aquí después de unos cuatro renglóncitos. Damos aquí y abrimos nuestra imagen .png. Como ya les expliqué, la imagen tiene que ser png, que es una imagen transparente. Le damos aquí, en esta que tenemos .png, le damos abrir. Y ahora ya se nos abrió aquí en esta barra de la derecha. Nos tiene todas las imágenes que tenemos aquí donde dice capas. Tenemos capa 1 y tenemos nuestra imagen de fondo. Vamos a seleccionar capa 1 y en la barra de herramientas le damos editar, transformación libre para poder hacerla más chiquita, más grande, más como queramos nosotros. Y solamente moverla hacia algún lado, hacia algún lado de la pantalla para que puedan ver que es de nuestra, es nuestra la fotografía de nuestro trabajo. Como se diría, vamos a ponerla en esta esquina para poder señalar que es nuestra. Solo le damos aquí en esta esquina y le damos clic en alguna parte de la imagen y le damos aplicar cambios y le damos que sí. Y ahora ya está esta, bueno, esta imagen .png, como les digo, esta imagen que es transparente, es como un sticker que le agregamos a nuestra imagen principal. Y recuerden, tenemos que darle aquí en capa, abrir imagen como capa, se nos va a abrir y ya nada más tenemos que buscar la imagen .png que deseemos, pues sí, que deseemos abrir para agregar a nuestra fotografía principal. Le damos abrir y aquí ya tengo otra, transformación libre otra vez. Y la hacemos un poco más chiquita para que tengamos dos capas, dos marcas de agua aquí. Como pueden ver aquí en la parte derecha, tengo la de fondo, la principal, capa 1 y capa 2. Y le damos capa, abrir como capa y Facebook, aquí la imagen que descargamos, le damos abrir y aquí ya se nos abre nuestra imagen .png. Como les digo, si ustedes no tienen algún logotipo personalizado, solo pueden agregar alguna foto que les guste de algún logotipo externo, solo le dan aquí, digamos que es nuestro Facebook. Vamos aquí, la ponemos aquí y pues le podemos agregar algún texto, algún texto aquí abajo de la fotografía, como sesiones profesionales. Es algo muy sencillo, muy simple de hacer, agregar nuestro nombre a nuestras fotografías para que reconozcan nuestro trabajo. Solo le damos unos toques de edición. De edición, cambiando el nombre de las, el que más nos guste, cualquier cosa que podamos hacer, que se nos ocurra, ¿verdad? Ustedes son mucho más creativos que yo, así que estoy seguro que les va a salir mucho mejor. Pero bueno, aquí ya tenemos lo básico, lo de agregar nuestro logotipo a nuestra imagen y algún texto que querramos con esta, con esta aplicación de computadora que también les puede servir mucho, como es pixlr.com. Es un editor de fotografía. Lo último que vamos a hacer es para guardar nuestra foto, le vamos a dar aquí en archivo, le vamos a dar guardar, le vamos a aumentar la calidad de la foto y aquí en formato nos pone .png, .jpg, .dmp y pues el normal para la mayoría de las fotos como aquí nos pone es .png, .jpg, aquí les ponemos un nombre, nombre, logotipo y le damos ok, aquí nos va a decir dónde queremos guardar la foto, le damos en guardar solamente y vamos a ver, aquí tenemos que tener ya nuestra foto guardada y ahí está, ya está nuestra foto con nuestro logotipo de nuestra empresa. Espero que les haya gustado mi video, no se olviden de compartirlo y darle like y suscribirse a nuestros dos canales que estás viendo en este momento, por favor, dale like, suscríbete y compártelo y coméntame en el video si te ha gustado o si te ha servido esta información, muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención, un beso a todos, chao.